A la región llegó el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dunoac, con el objetivo de conocer personalmente la situación del único centro de alta complejidad de la región de Aysén y las distintas acciones que se han implementado para combatir la emergencia sanitaria por la presencia del COVID-19. Dentro de estas actividades visitó un terreno donde se construirá un tercer centro de salud familiar que está ubicado en el sector escuela agrícola. Hoy día pudimos concurrir acá a conocer este proyecto que está tan anhelado por toda la población de la región. Un CESFAM con un zaradozado, más de 3.000 metros cuadrados de construcción, que va a venir a satisfacer las necesidades de todo un sector de la población, un sector que está emergente, que está creciendo, es un sector un poco de futuro. Además, va a reducir la presión que tiene hoy día el hospital porque al tener un servicio de urgencia que funcione 24 horas al día, va a hacerse cargo también de una parte importante de la población. 30.000 personas van a poder atenderse en este consultorio y eso va a significar que los otros restantes consultorios y el propio hospital también se descomprimen en forma muy importante. No solo atención médica, sino que también atención quinecológica, atención quinesiológica, atención odontológica, laboratorio clínico, son algunas de las prestaciones que se van a poder dar en este recinto y evidentemente que eso va a descomprimir en forma muy significativa la presión que existe sobre la red asistencial. ¿Cuánto tiempo se demorará este proyecto? De acuerdo a lo que nos acaban de indicar, más o menos 600 días. La única buena noticia que tenemos es que ya hoy día se publicaron las bases de licitación, de modo tal que todo el proceso de licitación, que debería demorar aproximadamente entre 60 y 90 días, ya para que las empresas analicen todos los requerimientos, hagan sus propuestas y de ahí entonces dar proceso al proceso de selección y de ahí ya lo antes posible a iniciar la construcción. El proyecto de infraestructura en salud que se construirá en el sector escuela agrícola contempla un centro de salud familiar con atención abierta de tres áreas, más un servicio de urgencia de alta resolutividad, con la posibilidad de toma de exámenes de laboratorio clínico, laboratorio dental y un centro de rehabilitación. El diseño fue financiado por el gobierno regional, FNDR, con un costo total de 151.347.000 pesos y la ejecución está financiada con un presupuesto del Ministerio de Salud por un total estimado en 9.500 millones de pesos aproximadamente.